Una Luger automática de 1908 La mía es una Walter P.P.K. La mía es una Colt Bandline Special, la mítica pistola que usaba el famoso y legendario Sheriff Wyatt Earp en el salvaje oeste ¡Bam, bam, bam! ¡Ay, fantástica! Vaya, qué guapa ¿Qué? ¿Mola o no, eh? Mola mucho ¿Y tú qué, novita? ¿Qué modelo has traído? Va, yo no soy tan crío como para ir jugando a las pistolitas A ti lo que te pasa es que no tienes ninguna Y se hace el maduro Se van a enterar, ya verán qué pistola les voy a llevar Increíble, no has fallado ni siquiera un tiro, novita Aunque, no sé, me pregunto si eso servirá para algo en la vida Parece que solo se te dan bien las cosas totalmente inútiles Anda, que vaya unos ánimos que me das A ti te parecerá una tontería, Doraemon, pero si hubiera nacido hace 100 años en el salvaje oeste Estoy seguro de que habría hecho historia como pistolero y me habría convertido en una leyenda ¡Qué lástima que en esta época no tenga ocasión de demostrar mi habilidad! Una pena Pues si quieres yo te daré esa oportunidad ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Cachán! ¡Ay! ¡No te aburras de mí! ¡Bam! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡La pistola de aire! Solo tienes que coger el frasco y ponerte una gota en el dedo Esperas a que se seque y cuando digas ¡Bam! Disparará una bala de aire Y la persona a la que toques se quedará dormida Pero no hay que preocuparse porque es totalmente inofensiva ¿Me estás escuchando? ¡Oye! Si os doy, tenéis que caeros al suelo Pero si hemos sido nosotros los que te hemos dado, cáete tú, gigante Habéis disparado más rápido, pero habéis fallado el tiro Pues tú has pegado no sé cuántos tiros con una pistola de solo seis balas ¡Ah, callad! ¡No le busquéis tres pies al gato! Vale lo que tú digas Soy el revólver más rápido de todo el oeste ¿Y tú de qué te ríes, novita? Yo que tú no lo haría, forastero, no me hagas desenfundar ¿Cómo? ¿Te atreves a burlarte de mí a la cara? Calma, calma, ¿ves la copa de ese árbol? Se me ha ocurrido que podríamos hacer una competición de tiro usando esta ¿Y dices que tienes una pistola de aire? Nos ponemos una gota en cada dedo y así tendremos diez balas cada uno Luego vamos a escondernos Y nos ponemos a buscar a los demás por las calles En cuanto veamos a uno, hacemos un duelo al que le acierten ¡Eliminado! Y el último que quede en pie será el rey de los pistoleros ¡El rey de los pistoleros! ¡Qué divertido! ¡Me apunto, vamos! ¡Me encanta este juego, novita! ¡Es mi sueño desde que iba al jardín de infancia! Pues venga, empecemos ¡Eh! ¿Nos dejáis jugar también? ¡Sí, vamos de Camp Nou! ¡Sí, yo también quiero que quieras! ¡Sí, sí, sí! Me siento como si realmente fuera un sheriff del salvaje oeste ¡Desenfunda! ¡Tú primero, chaval! ¡Bang! 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 ¡Ay! 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 He dado justo en el blanco ¡Menudo desperdicio de balas! Nobita es demasiado bueno Pues vamos los dos a por él, venga ¡Ya son tres pájaros de un tiro! ¡Soy genial! Se han disparado entre ellos, entonces ahora a ver... Solo quedan cuatro ¡Bang! 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 Pero bueno, ¿cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo que malos? Será chulo Te vas a enterar, Nobita ¿Así? ¡Bang! 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 Ya solo me falta gigante Y creo que me quedan tres balas todavía ¡Genial! A ver... Una para ese, dos para los otros Y luego ya sería lo que... Bغas, dos paraسidades Con que tres balas ¡Bang! 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 Lo siento, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? Me parece que acabas de quedarte sin balas Gigante Yo en cambio no he gastado ninguna ¿Y sabes por qué? Porque he estado escondido desde el principio ¡Eres un cobarde! Cállate, sea como sea Lo que importa es que yo seré el ganador ¿Dónde quieres que te dispare? ¿A la cabeza? ¿Al pecho? Veo que te resistes, novita Ha llegado tu hora Allá voy ¡Sí! ¡Soy el ganador! ¡Sí! ¡Lo he conseguido, Doraimo! ¡Has ganado! Por supuesto Ya verás como a partir de ahora me tratan mejor ¡Qué bien! Me alegro por ti Les está bien empleado Siempre están burlándose de ti como si fueras un inútil Ya, pero fíjate por dónde En esto no han podido ganarme Aún tengo que conocer a un pistolero más rápido y mortal que yo Desde luego ya ha sido un día movidito, ¿eh? Pues sí, y me ha entrado un hambre ¡Ya estoy en casa! Hola, novita Mamá, ¿vas a tardar mucho en acabarla? No entiendo de dónde has salido A ver, has disparado dos a su neo y al otro Y luego... ¡Calla un momento! ¡Qué raro! Es muy raro Primero una Luego otras dos para ese par Entonces tendría que haberlas gastado todas Y luego he disparado tres Y entonces ha sido cuando... Eso ya da igual Pero, ¿cuándo se supone que va a despertarse tu madre? Una, dos y tres